La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022 espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, de los versículos 14 a 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Herodes aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desahidarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. La joven fue lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos puntos te quisiera destacar de esta hermosa palabra. La primera es, Herodes está interesado en escuchar y en ver a Jesús. Es que Jesús canta, es que Jesús atrae. Por eso es tan importante que nosotros amemos a Jesús. Y nos sintamos felices de tener su palabra y de seguir su camino y de tener su evangelio. Porque aún los que no creen, quieren escuchar y seguir a Jesús. Pero la segunda parte del evangelio es triste y se repite mucho. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Y en esa fiesta entonces, donde hay licor, hay danza, por lo tanto entonces hay momentos de euforia, se hacen promesas que después se convierten en muerte. Así como le ocurrió a Juan el Bautista. Herodes prometió y tuvo que cumplir cuando le pidieron la cabeza de Juan Bautista. Cuánto desastre en aquellas fiestas donde el licor, la droga, la euforia, la orgía, están realmente en una efervescencia. Y se cometen locuras que terminan a veces en muertes, en tragedias, en incendios, en peleas, en odios, en violencias. Señor, que aprendamos de tu evangelio a seguirte a ti y a vivir según tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.